Hola, me llamo Keila Merari y nací en Guaymas, Sonora, México. Yo nací en Guaymas, Sonora, pero me crié en Hermosillo, Sonora, México. Me mudé aquí a San Diego, California, porque un día yo nomás vine de vacaciones como acostumbraba venir con mi familia, y un día recibí una llamada de mi madre que me dijo que me iba a quedar vivir aquí por un año. Me sentí triste que mi madre me dijo eso porque yo no iba a ver más mis amigos ya. Y entré a las clases de ISL con la gente que no habla inglés para aprenderlo y poder tomar buenas clases. Lo que me ayudó a acostumbrarme en escuela y en mi vida en San Diego fueron amigos. Pues básicamente es lo que te ayuda mucho. Después de dos semanas de estar en la escuela, entré a una clase después de escuela que trataba de música y ahí conocí a las personas con las que ahora me junto y son como mis amigos. Todavía no me he acostumbrado al clima de aquí ni a las cosas que hay, pero me gusta mucho ir a la playa, me gusta mucho, es la playa, es como amo la playa, me gusta salir con mis amigos e ir a explorar lugares, ir a mirar animalitos raros que no conocemos y no sé, nada más mirar cosas nuevas y descubrirlas y nos gusta estar en lugares donde no mucha gente ha estado antes. Cerca de donde vivo hay un puente y me gusta ir abajo de él y cuando llueve se pone muy verde. Me gusta aprender de nuevas personas y de lo que piensan. Me gusta más ir a lugares lejanos a mi casa, pero también me gustan los lugares cerca por si algún día estoy triste o solo quiero ir caminar para relajarme un rato y distraerme. Me encantan los lugares con árboles enormes, no solo árboles y flores, también amo los lugares muy verdes. También me gustan muchos lugares con piedras y aguas como ríos y lagunas y la playa porque me encanta escuchar el mirar y el correr el agua. Me relaja mucho, por eso también amo ir a la playa, el sonido de los pájaros y básicamente todo lo que hay ahí. Lo amo. Amo la naturaleza, pero también me encanta visitar edificios con diferentes colores y diseños de arquitectura y muchas imágenes como Jacobson Air. Me gustan mucho las imágenes en las paredes, no me gusta mirar solo muros vacíos, eso no inspira nada. También me encantan los espejos, no porque sea vanidosa, pero siempre me imagino como una enorme pared llena de espejos de muchos tamaños y colores y diseños y creo que eso se miraría muy interesante y creativo. Después de terminar high school, quiero ir a estudiar psicología en alguna parte que no sea aquí en Estados Unidos ni en México y cuando termine mi carrera en psicología, quiero ir a vivir a Alemania durante un año y después volver aquí e ir a Navy para ejercer ahí mi carrera. Muchas gracias. Gracias por ver el video.